Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Leo García, querido amiguito, ¿cómo está? Mi querido pecho peludo, pija bien parada y culo bien roto, amiguito Saludo enorme desde Wackele Machista, pero es como ese descubrir lo ilimitado de tu ser, ver contenido individual Me das asco, pibe Retiros a la naturaleza ¿Qué es el retiro de hombres? Esto en San Sebastián no sucede Sigo que en este momento, que todo es tan no binario y todo eso, de repente que sale uno con un retiro de hombres, solo de hombres Soy hermoso Próximas actividades, cada encuentro tiene su... disciplinas, terapias, meditación, yoga, actividad física, psicoterapia, gestalt Quiero despertar en un mundo agradable Terapias con cuencos de cuarzo, cantos, armonizadores Y lo que más me interesa es que yo lo voy a hacer ahora, que son registros akashicos y diseño humano ¿Dónde está mi marilú? Sesiones de Swami Kadim Miren, le estoy haciendo propaganda, pero solamente porque se me... Sexualidad consciente, como si son todos hombres Uy, yo me hago el festín acá Me voy para el retiro de hombres Bueno ya, linda Bueno, este... Buenísimo, sí, se entendió, ¿no? ¿Quién yo te sos? Gracias, este, Dayana Fernández Sí, yo creo que lo importante es, este... Aquí llegó el quita pena Este... Lectura de Ano La lectura de Ano Dicen que es verdad Sí, sí, sí Este... Y... Para mí lo más importante es Haber sido consciente de que pasamos por un periodo muy difícil Del año que se fue Y ahora hay que ser fuerte Por si pasa algo Pichos peludos Pijos parados Algo, ¿eh? Porque estos tiempos ya están empezando A verse cosas que no veíamos antes Así que bueno Loco, Villurquiza, loco, loco, loco El registro acáchico Sí, por supuesto Se lo voy a contar Pero... Mirá, te digo Toda la gente que se hizo Registros acáchicos Le fue muy bien Todos los que me contaron Que se lo hicieron Es increíble, ¿eh? Te devela Tus antecedentes Gente de tu familia Perdiendo el control Todo Te devela todo Te devela todo Tu linaje anterior Te saca, digamos Porque hay cosas que de repente O sea, pero ¿por qué? Tanto... Viste que te pasa Y si uno dice ¿Por qué tanta mala leche? ¿Por qué siempre todo igual? ¿Por qué la cosa no es mejor? Esto que el otro Y bueno, puede ser posible Que haya sido Familiares anteriores Que han dejado muy sucio Nuestro... Nuestro linaje Rock and roll No corresponden Hay que deshacerse de eso De ese linaje Siempre te... O sea, el bioneuromoción Por ejemplo También te lo explica eso Uno... Uno En definitiva Necesita una autoestima Y el verdadero autoestima Es que de tu árbol geneológico De tu linaje de almas De donde vos venís Tenés que ser lo mejor Y te toca este lugar Porque... Porque sos un recompensado Y uno se siente triste Y que es recompensado Soy una mierda Un fracasado Un sorete Esto y lo otro Y en realidad Este... Es verdad Venimos A... Tatarabuelos Esto... Esto... Un pabricante de mentiras En un registro Akashico Por ejemplo Puede salir De que... Sallás y sigue El círculo de Bá Una persona muy mala Y que eso... Ese daño Que le hizo A la... A la línea del alma De la que venimos Porque... O sea, generalmente Las almas están cerca O sea, nosotros Donde estamos Si nos vamos a otro país Todo lo que hay Pero... Si tienes padre, madre La familia O todo lo que te rodea Esto es lo otro Es posible de que Es ahí de vuelta Que hubo De una vida a la otra Las almas siguen siendo Como las mismas Entonces siempre hay que solucionar eso Un poco el porqué De lo que no vemos La parte de lo no material Debería saber porqué ¡Qué túl! ¡Feliz año! ¡Ojalá que esto pronto suceda! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Yo tengo ganas De almorzar ahora Algo muy Este... Tengo ganas De almorzar Algo muy Este... Vegetariano Esto en San Sebastián No sucede Como cosas proteicas Como por ejemplo Una ensalada Que tenga lentejas Que tenga Este... ¿Qué más? Que tenga lentejas Que tenga frutos secos Que tenga... Bueno, todo eso Ahora veo Me voy a encargar ahí Por suerte había Unas cuantas cosas Un alma De Diamante Suscríbete a la sala de situación El rock argentino Situación de rock Foto Y sala de ensayo